En el Centro de Formación Socialista Eliezer Otaiza de la Ciudad de Mérida se realizó el Encuentro de Tecnólogos e Innovadores Mérida 2016 con la participación de más de 12 tecnólogos exponentes de soluciones y propuestas para desarrollar distintas áreas económicamente aprovechables en el país cubriendo necesidades de la población en el área agrícola, farmacéutica y electrónica. Lo que queremos es precisamente recoger todas las iniciativas de innovación y de inventiva que tenemos en nuestros espacios INSE y bueno, divulgarla y compartirla, socializarla y además reconocerla. La ciencia al servicio de los objetivos nacionales es la premisa. Por ello, la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología contempla el estímulo a tecnólogos e innovadores populares quienes, conscientes de su rol en el país, aportan sus experiencias para el desarrollo de la industria nacional. Mi innovación consistió en crear una máquina para pequeños y medianos productores que tienen ganado y lo pudieran hacer de la manera más fácil posible, evitando que cargaran el pasto y que tuvieran que cargarlo a grandes distancias porque la máquina es portátil, o sea, que va al sitio donde está el pasto. El dueño del pasto lo pica y lo pone y eso tiene un mecanismo que se lo chupa y lo pica instantáneamente y lo embolsa. Ese es el principio de la máquina. Y ahí estoy con varios productos tratando de cumplir con un deber social, que es lo que más me interesa. Cumplir con algo que en este país hace falta, que es que haya gente con voluntad de crear para función de los demás. Mérida, decretada como zona de conocimiento productivo, cuenta con el compromiso de hombres y mujeres que han logrado la única fábrica de extracción de aceites esenciales del país, los cuales tienen uso en la industria cosmética y farmacéutica. En lo que es la parte de aceites esenciales se extraen de plantas usando un proceso que se denomina arrastre con vapor e hidrodestilación. Podemos observar en el prototipo que lo que consta prácticamente es de una fuente de calor que genera vapor de una especie de caldera en donde se encuentra sumergida la planta. En general, esencialmente lo que ocurre es que se evapora el aceite o el agua lleva el aceite arrastrado hasta el tubo refrigerante y del tubo refrigerante condensa y cae en la trampa, donde posteriormente se separa. Extraemos naranja, limoncillo, mandarina, limón, eucalipto, dos especies de eucalipto, el glóbulos y el radiata. Extraemos también anís estrellado, clavo de olor, ruda, romero, ciprés. Son más de 2.212 tecnólogos e innovadores registrados y acreditados en el país. Hasta este año, el Fondo Nacional para la Ciencia y la Tecnología, FONACYT, ha financiado 20.000 millones de bolívares en trabajos científicos. Es así como se espera avanzar en una ciencia y tecnología al servicio del Plan de Desarrollo Nacional. ¡Gracias!